hola qué tal amigos cómo están los habla su amigo rechard94 y en esta ocasión les voy a traer un pequeño vídeo tutorial de cómo quitar esa publicidad que encontramos en en distintas páginas que sean google y youtube entre otras molestos anuncios esa molesta publicidad yo les voy a ayudar con por ejemplo y tenemos aquí los anuncios cuando quieran reproducir un vídeo de sus cantantes favoritos les aparece otra vez este anuncio de una publicidad molesta bueno yo les voy a ayudar con cómo cómo quitarla bien nos vamos a nuestro buscador o google y en este programa les va a ayudar repito les va a ayudar a quitar esta publicidad de 100% segura 100% confiable ya si utilizan un padre por el chrome bueno pongan a blog chrome para cualquier para cualquier navegador en este caso yo voy a utilizar el chrome lo ponemos y esperamos a que cargue en la que como verán en la imagen aquí les da un ejemplo de de aquí ya sea una página x y esta es la publicidad que luego aparece más hacia dos lados y con el ad blog activado vean usado por más de 50 millones de personas un bloqueador gratis que bloquea todos los amigos modestos malware y tracking era lo que les decía este este bloqueador les va a quitar todo esto bien aquí como aquí les va a aparecer a ustedes agregar a chrome o agregar a faios depende del navegador del navegador que usen y yo lo tengo ya agregado a chrome ya lo tengo instalado aquí como verán lo tengo activado a ustedes a ustedes les aparecerá en azul y ya nada más le ponen agregar a chrome y solito se va a descargar y es muy fácil de descargar no se llevan ni un minuto a lo mucho dos pero no se tarda nada y solito se va a añadir a su barra de tareas les va a aparecer algo así o les va a aparecer una manita una manita roja y listo de si lo desean pueden reiniciar su computadora su laptop o lo que tienen y bueno aquí vamos al ejemplo aquí está la publicidad yo si reproduzco un vídeo no se de su cantante de de Ricky Martin o de otro artista o lo que sea va a aparecer ese anuncio bueno aquí lo activamos y volvemos a cargar la página esperamos a darse cargue bien y como verán pues ya no aparece la publicidad es 100% segura o confiable no trae virus es un programa sencillo y fácil de usar bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo cualquier duda que tengan háganmela saber en los comentarios apóyanme con un like y compartan el vídeo y les hablo su amigo rechar94 nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye